El resumen de la segunda ronda del Lexus P1 presentado por Scotiabank, último evento de la temporada regular del P2 Latinoamericano anterior del Tour Championship en Puerto Rico que hace solamente dos semanas, así que los jugadores están jugando acá para quedarse. Empezamos al resumen del gollo número 8 con Kent Bond, norteamericano, quien ganó en Argentina hace solamente dos semanas, acá con una oportunidad de ahí la que deja a Cortico. Él jugó una buena ronda, él tendría cuatro boys en la ronda, dos boys, terminaría siete bajo par, empatado por el doceavo lugar, entrando al fin de semana. En el gollo número 16 encontramos a Sebastián Vázquez de México, un gran jugador quien ha sido también campeón en Puerto Rico hace un par de años, acá el P2 Latinoamérica, acá en su tercer tiro el par 5, buscando lo que sería una buena oportunidad para su séptimo birdie del día, hasta ahora no tengo ni un solo bogey. El mexicano quien aquí en Boca haría ese birdie pero tendría un bogey en el 17 y el 18, lo cual lo deja con nueve bajo par por el torneo, empatado por el cuarto lugar. El gollo número 10, Augusto Núñez de Argentina, su segundo tiro en este par 4, se da una buena oportunidad. En la ida, Augusto ya hizo tres birdies y acá se da una oportunidad cortica de empezar la vuelta de la misma manera y así lo haría, este sería su primer birdie de cinco consecutivos, cero boys en su ronda, el terminaría once bajo par, entrando al domingo y en el tercer lugar. En el hoyo número 17 encontramos el guatemalteco José Toledo, acá desde el T, en el par 3-17, él no empezó tan bien, empezó con un doble bogey en el 1, bogey en el 2, pero después tuvo un birdie en el 3, 4, 12 y 13, águila en el 14 y un birdie más en el 15, así que ese más que recuperó. Acá tiene una oportunidad de ver de un toque larga, José Toledo quien la embocaría, el terminaría de la ronda con 12 bajo par y solito en el segundo lugar. Y quien viene liderando, nadie más y nada menos que Rodolfo Casabón de México, quien viene en la punta también de los cinco, acá no hay un número 14, su tercer tiro en este par 5. Él ha tenido cuatro birdies en su vida, tuvo en la vuelta un birdie en el 10 y acá se da la oportunidad de un birdie más. El mexicano, quien con esto embocaría su último birdie del día, él tendría un bogey en el 16, pero suficiente para entrar como día el fin de semana del Lexus Perú Open presentado por Scotiabank.